Un método comercial efectivo, venta hay de muchos tipos, venta excelente muy poca. Podríamos hablar primero de una venta que sería esa venta que ocurre, que llamamos venta reactiva, reaccionamos. Un cliente nos llama, porque le han hablado bien de nosotros. No has hecho demasiado por conseguir a ese cliente, ¿verdad? Una persona entra en tu tienda, no has hecho demasiado por conseguirlo, ha entrado. Es una venta reactiva, reaccionamos. Se demuestra que ahí no hay mucho éxito. ¿Venta proactiva? Pues proactiva porque la provocamos, la provocamos, ¿no? Soy yo quien la provoco, hago contacto, busco clientes, genero oportunidades, ¿no? La provocamos, perfecto, esta es muy buena. Pero hay una venta todavía más eficaz, yo la llamo la venta metódica. Porque utiliza un método, es proactiva, la provocamos, pero además tenemos números. El miedo al rechazo es uno de los mayores miedos del comercial. Y ese miedo nos impide que consigamos resultados. ¡Gloria! Hola, ¿qué tal, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué ganas tenía de conocerte. La verdad es que me alegra mucho estar por aquí. Y por cierto, enhorabuena por estas instalaciones. Ay, gracias. Ha costado, pero ya lo tenemos. Bueno, esto es porque os esforzáis mucho también, ¿verdad? Eso estamos. Fantástico, muy bien. Fijaros, en esto que hemos hecho Gloria y yo, que han pasado escasos 30 segundos, han pasado cosas muy interesantes, ¿no? Uno observa estas cosas. El nombre, claro. No eso de buenas tardes o buenas tardes, ¿eres Gloria? No, porque, claro, tú sabes que eres Gloria desde hace ya unos cuantos años. No puedo preguntarte si eres Gloria, ¿no? Entonces, vosotros, aunque la gente que veáis por ahí, tú le dices Gloria. Y no, no soy Gloria, ahora viene, ah, vale. La otra, Gloria, así hasta que aparezca Gloria, ¿vale? Entonces, fíjate, si yo genero en ti un sentimiento positivo y hago cumplido sin celos, oye, porque es verdad, me alegra conocerte, nueva clienta, ¿eh? Oye, bonitas las instalaciones. Si no son bonitas, pues el polígono es bonito. Por ejemplo, o hace buen tiempo, qué bien. Algo bonito, yo no puedo llegar a dar malas noticias. ¿Qué tal estás? Ah, y aparcar me ha costado mucho. No, entonces tienes que ser positivo, ¿vale? Yo tengo que ser positivo. ¿Cuántas veces te ha dicho ella que sí? No ha parado. La técnica es hacer preguntas de este tipo. Claro, cuando ella dice algo, yo lo refuerzo, ¿no? Oye, parece que vais creciendo, entonces lo voy reforzando. Y también yo hago así con la cabeza, ¿verdad? Y tú me copias. Sí, correcto. Eso es. Entonces nos copiamos, nos mimetizamos los seres humanos, somos así. Gloria, muchas gracias por salir. Un aplauso, ¿le damos un aplauso? De nada. Gracias. Es importantísimo, desde el primer minuto, generar confianza con nuestros clientes. Y sobre todo, conseguir que nuestro cliente hable más que nosotros. El mejor vendedor no es el que más habla. Es el que más hace que su cliente hable. Luego ya le venderemos, luego ya hablaremos. Pero en primer lugar, hagamos que nuestros clientes hablen más que nosotros. Mantengamos más el silencio. Hagamos más preguntas. Hay quien dice, no, mis clientes no hablan. No. Es que tú no consigues que tus clientes hablen. El cliente tiene que hablar. Porque si no habla, no se genera confianza. No nos dice dónde le duele. Si empatizamos mucho, 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 no vendemos. No vendemos. Porque el cliente, para comprar, tiene que salir de la zona de confort. Cuando habéis adquirido algo en vuestras vidas, aquí hay momentos de duda, ¿verdad? Estás ahí. El vendedor tiene que ayudarte a pasar a través de la duda para que tú compres. Es decir, el cliente transita por un mar de dudas antes de comprar nuestros productos o servicios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acompañarle para que se venza esa resistencia hasta que compre. El 30% de las ventas que no cerramos se podrían haber cerrado. Vigilar la respuesta emocional. Cuando un cliente te dice que no, es cuando más firme, cuando más tienes que estar ahí, cuando más tienes que mirar a los ojos, cuando más tienes que sonreír también. Porque se demuestra que no vamos antes de tiempo. Y ahí perdemos muchas ventas. Luego viene la competencia, tú has calentado todo el terreno, has levantado la oportunidad, llega la competencia y se lo vende. Que te digan que no. Que te digan que no. En la venta no hay que pedir permiso. Más vale pedir perdón de vez en cuando que pedir permiso. Hay que dar el cierre por hecho. No preguntes si lo quiere o no. Lo quiere. Si es que no, ya te lo dirá. Nuestro problema hoy en día se llama dispersión. Estamos tremendamente dispersos y no nos centramos. La actividad comercial es una actividad de enfoque. Pero ¿sabes qué? Que o eres un poco más ambicioso o realmente estás en zona de confort. Y estamos todos un poco en zona de confort. Podemos brillar más. Yo sé que podemos brillar más. Yo sé que las personas de mi entorno pueden tener más calidad de vida. Solo hay un porcentaje pequeñito. 7% de las personas realmente tienen una actitud muy positiva. Positiva o muy positiva. Son ese tipo de personas que están hablando y de repente te ves que la gente se reúne a su alrededor. Son ese tipo de personas que cada día van a más. Un día un señor mayor que estaba por ahí, todavía me acuerdo de él a fondo, dijo afortunadamente no te ha visto tu mujer. Pues también, ¿no? También. Entonces, pero tenemos que ver el vaso medio lleno. Es nuestra obligación, ¿no? Una actitud de posibilidad en la que todo es posible. No estoy cerrando, pues no pasa nada. Aquí me quedo porque es posible cerrar. Podemos ser comerciales que busquen que la vida sea perfecta. Podemos jugar a la lotería. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que es mejor crear las circunstancias para que tu vida sea diferente. Crearlas tú. Entonces ya no dependes de que en un bombo salga la bola que tú tienes. Lo creas tú. Depende de ti enteramente. Cien por cien recomendable. La verdad es que no es la primera vez que veo a César y la verdad es que es un placer nuevamente poder tenerlo aquí, lo he tenido en mi empresa. Es la cuarta ya que tengo con César Piqueras y espero que haya una quinta, una sexta y una séptima. Siempre aprendes y siempre lo enfocas de cara a tu empresa para intentar siempre mejorar y la verdad es que yo lo estoy consiguiendo y una de las herramientas es César Piqueras. Es muy interesante y muy recomendable el poder tener contacto con la gente que ha venido, con César, que es una persona muy cercana. Cosas que en teoría ya sabes, pero cuando tienes a una persona y una persona como César que te las dice, te las hace ver, es mucho más efectivo, te hace recapacitar mucho más y te hace volver para atrás todo eso que sabemos. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha parecido muy provechosa la conferencia. Creo que ha sido motivador. Cala tanto en ti que al final te hace cambiar. Es una persona que logra, logra cambiarte. Para mí es un maestro absoluto, estoy encantada. Siempre me llevo un montón de cosas positivas.